¿Cómo están amigos? Buenos días para todos. Estamos acá comenzando un nuevo día más. Y gracias a Dios pues ha estado lloviendo bastante aquí por estas áreas de Skuintla. Han sido aguaceros como no tienen idea. Gracias a Dios porque hay lugares donde creo que no está lloviendo y las personas necesitan agua para las plantas y para sus sembradillas y todo esto, pero nosotros acá en Skuintla no tenemos nada de que quejarnos porque aquí se ha habido lluvia en bendición. Estaba viendo yo aquí, mira Levin, hasta escarbolla, aquí pasa esto como que es río. Todo por acá. Nos alegra eso, ¿verdad? Porque eso hace que haya vida. Ustedes saben que si hay agua y vida va a crecer en las milpas y dan su fruto, pero si no llueve todos los cultivos se van a morir. Así como aquel Monterral ya se estaba muriendo también, ya de tanta sequedad. No hombre, eso no es sequedad, eso lo fumigaron, por eso está así. No, eso sí no me había dado cuenta. Ahí lo fumigaron porque estaba verde, mira el resto ahí para allá. Sí, por eso me estaban dando cuenta también. Acá vine a ver, creo que no, quería supervisar si me habían traído la arena para echar el piso, pero malas noticias. Ahorita acabo de hablar con el señor del que le compramos la arena y dice que será hasta hoy por la tarde porque hasta ayer le levantaron su máquina los mecánicos y dice que hoy por la tarde pues estará viniendo a dejar la arena para poder echar el piso allá donde don Gabriel. Y miren ustedes, bien está un poquito retirado. Vamos a dejar aquí para que se pueda cargar el camioncito acá y luego jalar para allá. Pero Dios primero, vamos a lograrlo. Así como se jaló la tierra blanca, solo que la tierra para relleno así se puso hasta allá de Doña Flori. Pero con la tierra de río, si no me quiero arriesgar porque imagínense que nos sobrara arena, nos va a tocar cargarlo y traerlo otra vez para acá. Entonces mejor vamos a dejarla aquí y de aquí vamos a estar. Vamos a ver el tío, vamos a ver qué quiere el tío. Aló. Ajá. Ah, buena noticia. De una vez. Muy bien tío, delen ahí entonces. Bueno. Ya suplimos la necesidad del tío. Sí. Entonces, ¿qué les digo a las personas que ahí que están al pendiente de eso? Pues, esta es la razón por la que nos ha costado bastante. Imaginen si la traen hoy la arena, mañana tenemos que jalar en el día. Y pasado mañana, pues ya se empieza a echar piso allá donde Don Gabriel, para poder entregarle su casita allá con piso. Y, pues, hacer las cosas bien bonitas. Sí, sí. A veces cuando todo se hace a la carrera, pues a veces las cosas no salen bien. Pero hemos estado haciendo los trabajos con su tiempo necesario y, pues, nos alegra esto porque, mira, ahí está la casita Doña Goita, bien bonita. En realidad, cualquiera se admira por esto. Y nosotros también nos alegramos mucho. Así que. Ha sido una gran felicidad Porque Se han logrado terminar Grandes proyectos Porque De verdad que A nosotros nos pone muy felices Porque Son familias que lo han pasado por mucho Y En realidad ahorita no han salido Creo que todavía están ahí adentro Pero Así es amigos Así estamos compartiéndoles por acá Ya que hoy Solo nosotros dos nos venimos Así como estábamos haciendo Hace un tiempo Y el otro grupo Ya está conformado por Corey David No tenemos exactamente Grupo específico porque al rato Yo agarro cualquier muchacha Y me la llevo también dependiendo de la necesidad Que vayamos a grabar Y cuando pues no yo considero Que no Urge más allá donde andan ellos Pues se van todos Así como hoy Pero siempre necesito un camarógrafo Para que me pueda grabar a mí Y presentarles Lo que tenemos que darles a conocer Así es que ya viene Don Saulo También ahí andan pegando el leño Don Saulo Don Saulo Viene Don Saulo Trabajando ya Se mira bien claro ahí Si se mira bien claro Bueno Recuerdo que venía aquí para Andeoñagoíta Pero Creo que como es temprano Ana creo que anda dejando al niño A la escuela Y Miro cerrada la casa Entonces Vamos a ver si está Si no está Pues Vamos a venir más tarde Porque si Tengo algo que hablar ahí con ellos Buenos días Buenos días Gracias ¿Cómo va de paso? No Dice que iba rato Lo ando buscando Ah Bueno Acerca Don Flores Don Flores Buenos días Don Pablo ¿Quiere hablar? Ah bien Fíjate como está ahí Don Pablo ¿Cómo le va Don Pablo? Muy bien Gracias a Dios Ah que bueno ¿Y usted? Ahí también Ya vamos a comprar las tortillas Luchando por la vida No no es mía Por favor me tu hierba Dejarlo allá abajo Ah que bueno Si Que bueno Don Flores Don Pablo Siempre con cuidado Igualmente pues Va bien Don Flores Pues si Don Pablo Ya rato Lo andas buscando Que me contaron pues Que Que usted Aquí en vez de Se mantiene Me contaron Unas personas Pues yo vine a buscarlo ¿Verdad? A suplicarle Que tal vez A usted Dios Le toque el corazón A la persona No se va Entonces Fíjese que Yo vengo A contarle una historia De una mi hermana Porque fíjese Pero haz un poquito más Para acá No me tengas miedo No come Yo no como Ayuela Si fíjese que Me contaron Que usted aquí En vez de Se mantiene ¿Verdad? Y yo no No sabía Y como ya ve Que nosotros Yo vengo De allá De la aldea Y nunca lo he visto Casi no lo miro Entonces yo vengo Pues a suplicarle Que tal vez Que tal vez usted Me hace favor De ir a ver Si tal vez Puede ir a grabar Una mi hermana Porque es bien Pobrecita Ya tiene tiempo Que se murió Su marido Su casita Pues es de la minita Y tiene Sus niñitos ¿Verdad? Y la verdad Es que yo quisiera Como ayudarle Pero no puedo Porque la situación Usted sabe Que uno es pobre También ¿Verdad? Uno quisiera Ayudar a otra persona Pero la verdad Que Dios sabe Lo mejor Que uno no tiene No puede Entonces Pues yo vengo A suplicarle Usted Si usted no me hace Un gran favor Ir a grabarla O ir a verla Pues como se encuentra Su situación Entonces Usted Permítame ¿Y por qué no llegó A mi casa? ¿Cómo le hizo Para venirse? Bueno Les cuento Que yo a ella La conozco Ella es del cantón El Amatío Siempre El jabalí Como el jabalí Tiene tres cantones Va a cantón Filipinas Donde vivimos nosotros Usted vive En cantón El Amatío Está cantón B Y el centro Son cuatro comunidades Que forman el jabalí ¿Y por qué no fue A mi casa? Pues la verdad Es que fíjese Que como a pie Me queda lejos Pues si uno A veces Si pide un favor La gente No se lo hacen A uno Porque Que quieren la gasolina Y todo eso Y con eso De que está lloviendo Mucho Y mucho Luego una vez Fui a buscarlo Pero no lo encontré No lo encontré Entonces ya no fui Y después me encontraron Unas personas Que usted se encuentra Más por aquí Va Si Casi que solo Aquí no lo tenemos Entonces Yo pues Hice por La lucha De buscar ahí A ver a dónde A averigüe Pues Gracias a Dios Lo vine a encontrar Va Entonces Yo ¿Usted pero Su hermana ¿Dónde vive? Pues ella vive Por aquí Por donde hay una piñera Aquí por Un rancho Por tal Esa no Como le dicen Aquí por Pagrando para santa Acá donde venden piña En la orilla La ofal Ajá Por ahí Por ahí vive ella Y bueno Yo he ido con ella Pues la miro con todo Con su pobreza Pues uno Como le cuento Va Uno quisiera ayudarlo Pero la verdad Uno no puede Porque lo mismo Uno es pobre De escasos recursos Entonces uno Quisiera pues Como le cuento Va Que yo también Soy pobre Pero yo quisiera Que usted me hiciera Ese gran favor De ir a verla Porque ella está Bien pobrecita Pues entonces Yo Me compadece El corazón De verla Como vive Yo creo que no Tienen ni agua Ellos acarrean No sé si es un rillito Pero ellos acarrean Agua con tinaguita Porque tiene un sucosito Pero Como que no se le hicieron bien No sé No tienen agua Entonces uno Pues Ya he visto Que sí A ellos le cuesta A la pobrecita Y Tiene sus niñitos Su esposo Ya tiene como Cuatro años Que se accidentó Aquí por Jocales Lo accidentaron Se murió Quedó Quedó ya solita ¿Verdad? Entonces Yo sé que uno De mujer es sola Este cuesta Cuesta Entonces no es como Teniendo su esposo Cuando el esposo Es alentado Como dicen Uy chica El esposo trabaja Le trae su dinero A uno Uno compra Come Es feliz Pero sí Yo trabajo Quien quiera Que me dicen Mire Aquí hacemos comida Me hace mejor de ayudar Pues Yo voy Y la gente Me dan mi centavito Pues Yo ahí voy pasando Entonces yo todavía Puedo Menearme Para mover Para ganar Nuestra comidita Porque de diario Uno tiene Tiene que comer Su comidita Entonces Yo por eso Le pido favor Tal vez Usted Usted Pero Mire pues La cosa Es de que Saber Si su hermana Quiere también Porque como usted Sabe Nosotros aquí Grabamos Y imagínese Que le va a decir Bueno vos ¿Por qué nos trajiste A esa gente Que me vengan a grabar? No Yo pues Yo hice eso Yo le he llamado Y le digo Fíjate que Aquí he oído Yo le digo Que hay personas De esta persona Es muy buena Que dice Que ayuda Que decir Le dije Un día Va a platicar con ella Que tal Si yo le Le pido favor Le dije Que vaya a verte Y me dijo Pues Si vos tenés Ese buen corazón ¿Por qué no lo haces? Me dice ¿Para cuándo? Pues yo no sé Si usted tiene Su noble corazón Tiene su tiempo Pues hoy mismo Podemos ir ¿Hoy mismo? Si si usted quiere Hoy mismo Yo puedo ir Le puedo ir a enseñar Porque yo Aunque como le cuento Verdad yo Mi situación Pues está durito También verdad Pero si yo sé Que Dios me va a ayudar Yo sé que Dios es grande Yo me voy con usted Yo aparto mi tiempo Yo así hago Si hay quien me dice Pues mire doña Elizabeth Aquí me hace un gran favor De hacerme esto Yo aparto mi tiempo Y lo hago Porque yo sé Que así es Que Dios dice Ayudemos uno con nosotros Porque así es Entonces Yo por eso le pido Favor a usted Si usted quiere Pues o me hace El gran favor Yo le suplico Que si usted Tiene ese noble corazón Pues hoy mismo Yo me voy con usted A enseñarle Donde vive Para que usted se dé cuenta Pues donde está Que si la verdad De que su situación De ella es Es duro Porque uno como dice Es feliz con nosotros